En las instalaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja, el 30 y 31 de mayo del 2017, se desarrolló el sexto Investiga y Primera Innova UTPL, con el objetivo de difundir resultados de investigaciones, innovación y vinculación generados en esta universidad, manteniendo el sentido de difusión de conocimientos que posibiliten responder a las necesidades y expectativas de la sociedad. En lo que respecta a Investiga UTPL, se instalaron 18 mesas temáticas vinculadas a las cuatro áreas académicas, con comités científicos a cargo que revisan los trabajos realizados. Lucía Puertas, directora de investigación y posgrados, explica la importancia de este evento. Lo importante para el Investiga UTPL es que nuestros estudiantes conozcan qué estamos haciendo, se incentiven en investigación, miren que ellos también pueden aportar con un nuevo conocimiento. Innova UTPL es un mecanismo de creación de espacios de divulgación y fomento del emprendimiento organizado por primera vez. Con esto se busca fortalecer la relación universidad-empresa-gobierno-sociedad. Los estudiantes, profesores y público en general presentan sus ideas innovadoras de negocios y prototipos de productos o servicios. Olga Benavides, director del Departamento de Geología y Minas e Ingeniería Civil, comenta sobre los avances presentados en este evento. En avances se tiene una gran competitividad a nivel local y eso hace que todos los grupos puedan contribuir al progreso, digamos, local, que a su vez contribuirá al progreso nacional. Con este mecanismo se evidencia el potencial de la UTPL para generar soluciones basadas en el conocimiento.